Y un gran saludo para todos ustedes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte número 8 de Fire Emblem, Battle of Radiance, y pues venimos a completar ese capítulo tan, tan cabrón, y pues bueno, aquí continuamos chicos con la guía, que siento que me estoy atrasando un poquito últimamente, venía bien, pero últimamente siento que estoy trayendo muy lento las ediciones, y bueno, lo hicimos todo detrás de cámara, no vamos a extender mucho esto, ¿recuerdan él que tenía un ítem que se llamaba Speedwinds creo que era? Bueno, no sé ni para qué lo estaba guardando, era para aumentar velocidad, y sí señor, se lo di a Oscar, recuerdan que este güey tiene muy poca velocidad, se lo di a él, y Marcia recuerdan que tenía un talismán, bueno, el talismán se lo di a Mía creo que era, ¿era Mía? A Resistencia 4, creo que sí, era Mía, no, ya ni me acuerdo, o sea, what the fuck, y pues bueno, ya está todo modificado, todos tienen arma ya para defenderse bien, y vamos a empezar, vamos con el siguiente capítulo, ¿qué capítulo es este? ¿el 9 o el 10? Ah, no me veo perdido, creo que es el 10, ah, sí es el 10, sí, sí, sí es el 10, me acuerdo que el 9 era el cabrón, así que sí es el 10, bueno, ahí va queriendo la guía, va un poco lento, pero ahí va queriendo, voy a adelantar un poquito, tampoco lo quiero sacar todo de una, sí, por si alguien quiere leer, ¿no? Bueno, le ponen pausa el video y ya lo leen, pero no lo voy a sacar todo de una, así, qué mamón, ¿no? Así que nada más adelante un poco, un mapa cerrado, no, esto no me, esto no me da buena pinta, ¿eh? desde el principio, ok, este güey con el que estábamos hablando, y ahí están todas mis unidades, ok, a ver, esto no me da buena pinta, un mapa cerrado, no, no me agradan los mapas cerrados, la verdad, de hecho siempre fui de los mapas abiertos, en Doom también me gustan mapas abiertos, así soy yo, ok, un ladrón, se une o qué pedo, no sé, digo, tal vez, vamos, vamos, qué tanto tienen que hablar, hombre, ya, a pelear y listo, ¿no? O sea, tanto perroteo, el perroteo déjenselo para después, uy, joder, ok, se fue, no, ahí sigue, ahí sigue, hombre, ya, ¿tanto tienen que hablar? ¿Qué toqué? Joder, tengo por andar adelantando ahí con la X, ok, no sé ni qué toqué, pero se me pasó de largo, yo por adelantar ahí toco cosas que no son, ¿verdad? Escoge unidades, muy bien, ¿y qué viene? Titania, Soren, sí, viene, Oscar, viene, Rhys también, obviamente tiene que curar, Mia también, Boy, Ilyana, Ilyana estoy medio en la duda todavía si usarla, pero creo que sí, le vamos a dar una oportunidad, creo que sí, y, oh, sí se unió un ladrón al final, y al final, Ederi, yo sé que él otra vez me dijiste, oh, podrías usar a Miss, que es otra curandera, te puede servir mucho en el futuro, pero no sé, ya estoy muy apretado, así que no sé si usarla, y a Rolf se me hace que tampoco lo voy a usar, no sé, no, a ellos dos tampoco lo quiero usar, Marcia, no sé si llevarlo en este capítulo, pero la llevo en reemplazo de, no sé, pero Ilyana siento que se está, se está atrasando mucho, no está teniendo casi nada de acción últimamente, y la hemos reclutado antes que Marcia, Marcia esperate un poco, esperate, esperate un poco, ya creo que para el siguiente mapa te empiezo a usar, eh, te empiezo a usar ahí al máximo ya, y te empiezo a aumentar los niveles, pero ahorita va a dar la oportunidad, Ilyana, Miss y Rolf se me hace que no los voy a usar, no sé, ya tengo muchas, muchas unidades, ya estoy reclutando mucho y tengo que hacer espacio, ¿no? así que bueno, vamos a iniciar, venga ya, iniciemos, ahí está, por fin, cuatro minutos ya, han pasado ahí de puro parloteo, y vamos con la acción, que es todo lo que quieren, lo que quieren ahí parloteando, tuvo que hasta aquí con, además tienes un hacha de mano, qué mamadas, uy, sigue alcanzando mucho, ¿hasta aquí alcanzaba? ok, no, hasta ahí no alcanza, bien, ¿hay unidades verdes? ok, sí, unidades verdes, vamos a, no, ya, equipate con esto, si te acaba ya de una vez, eh, aunque bueno, tal vez hagas, podrías hacer ataque doble, ¿no? ya que tengo mucha velocidad, ¿qué pedo puedo romper? ¿qué puedo romper? ¿puedo romper la puerta? ok, what the fuck, pero nada, no la rompas, vamos a abrirla de manera convencional, ok, así no alcanza bien, vamos por acá contigo, no, equípate con esta, esta, este trueno básico, no uses la otra, que es más avanzada, ah, este cabrón, pero no me quiero atrasar tanto con mis unidades, así que, hasta ahí alcanzaba, ¿no? sí, hasta ahí alcanza, ¿cómo hacemos aquí? a ver, mi ladrón, adelántate un poco yo creo, no, pues te va a alcanzar a atacar, entonces, quédate aquí, sí, quédate ahí, y que, pues ahí también, a ver qué hacen, ok, este wey ahí avisando, eh, vengan los refuerzos, o qué pedo, ok, no sé qué están, no mames, pa' qué ching, es que yo, es que, no jodas, justo que tuve que decirle de los refuerzos, no me lo creo, avisando del wey, avisando de los refuerzos, justo dije, y tienen que ver, salir encima de este lado, o sea, no me mames, ah, tú también estás en desventaja, qué pedo, ocho de daño, hijo, y no vas en ataque, ok, te mamaste, ah, estoy en ventaja, pero ¿cómo soy de daño? oye, estúpido, tranquilo, toma, ok, qué pedo con mi bocota que tengo que hablar, cabrón, ya, de puerta, muy bien, vamos a hacer eso, antes que empezar a gastar las ganzúas del ladrón, ¿tiene ganzúas o qué? bueno, supongo que sí, ¿no? no, ay, no jodas, mierda, todo por abrir la boca, cabrón, de los refuerzos, no mames, ah, encontré ahí que, ok, falló, bien, ese ataque, no, ese ataque doble, joder, uy, no, un caballero, ese es peligroso, toma, uy, ataque doble este, bien, eh, lo puede rematar mía, ay, hijo de su madre, uy, uy, toma, tengo la habilidad de atacar primero, joder, maldición, me están arrinconando, aunque se está poniendo bastante difícil la cosa, está poniendo bastante difícil, ok, ¿te vas a liberar sola? no creo, ¿verdad? no, siempre tenemos que rescatar a nosotros, necesitan ayuda, ya voy, ya voy, no, no se preocupen, no se preocupen, estoy al rescate, vamos a hacer un save ya, sí, que pronto, pero vamos a hacer un save, a ver aquí, este cabrón, ¿cómo me hizo daño? ¿qué pedo? está bien, no mames, está bien super dotado este cabrón, ya, usa esa, ni modo, hay que darle con algo pesado este cabrón, porque no se muere, toma eso, ya que esté muy débil para que te mate, ¿verdad? ya creo que ya te puedo matar, uy, Riz, a ver, hay que cerrar el paso aquí, el ladrón, no, no, voy a tener que cerrar el paso, tú ábreme la puerta, ya de una vez, eh, un momento, tiene ganzúas, ¿qué pedo? ¿qué abre con el cuchillo o qué pedo? ¿abre con el cuchillo? joder, no tiene ganzúas, entonces, ¿cómo, cómo le hace entonces? o sea, what the fuck, ¿lo matas tú? bueno, ya que está, matalo tú, ¿por qué no? toma, adiós, ok, ¿qué pedo el ladrón? lo mata con el, digo, eh, abre la puerta con el, con el cuchillo, ¿o qué pedo? si no tiene ninguna ganzúa ni nada, what the fuck, o sea, qué raro, que tengo, entonces tengo usos ilimitados, me da a entender, pero pues no sé, a ver, uy, te dieron a ti, bueno, que puede quedarse ahí que en el frente, yo creo, sí, puede quedarse ahí que en el frente y usa una poción, y no tiene, y no tiene el cabrón, a ver, entonces, ya que están juntos, pues ahí, intercambiense, perfecto, no mames, pero qué, ya no me puedo mover, ah, no jodas, me van a arrinconar aquí, estás completo de HP, pero no vas a sobrevivir, y tú, pues ya, antes de que estés sin nada, ven a ayudar tú, ese caballero, encima está en ventaja, o sea, no mames, 2 de 12, pero no sé si prefiero matarte a ti, o a los otros, o jabalina, ¿a quién? a este, ah, este era el que hacía nada más un ataque, entonces sí, mata a ese, uy, espero que sobreviva ahí, ¿qué? ¿sobrevivirá? uy, no la pude seguir moviendo, ok, ok, se quieren poner cabrones, qué pedo, si esa tiene nada más un ataque, o sea, no jodas, y no alcances a ese, ah, qué mamadas, ¿dónde te dejo? para que protejas un poco ahí, ¿qué? hicimos uno de daño, oh, y Oscar, o sea, te di ítems y todo, y aún así nada, no mames, con hacha de mano, no, no creo que le des incluso, no, 41%, no le vas a dar, a ver, a ver, a ver, matar al espadachín sería, sería muy importante, pero no sé si le puedo dar, le podré dar, ok, sí le dio, perfecto, vamos, bien, perfectísimo, y era la última que tenía encima, o sea, no le pude dar un mejor uso, excelente, vamos a hacer lo que podamos a este, ¿cuánto me hace? ay, siete daños, hijo de su madre, bueno, no, igualmente se va ahí contra Ike, yo creo, yo creo que sí, ya, se te gastó eso, uy, 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 ahí se acercan acá, ya están cerca, qué cabrones, uy, contra él, seis de daño, qué cabrón, es bastante para un arco, yo pensé que me iba a hacer menos, vamos, ah, jódete, no mames, no le vas a dar ataque doble, ¿verdad? no, espero que no, ok, perfecto, bien, uy, 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 pobrecito, ah, hijo de tu madre, bueno, uno de daño, cuidado, eh, cuidado que lo voy a matar, eh, ah, ahí con magia yo creo que ya va a valer madres, uy, este hijo de su madre, oh, falló, perfecto, bien, ok, a este sí ataque doble, perfecto, por fin hiciste valer tu condición de que te di dos, dos puntos extra de velocidad, si no parecía que no te sirvieron de nada, o sea, no jodas, y que dónde quedó, aquí en el medio, y no lo atacaron a él, lo más curioso, o sea, lol, tú estás en desventaja con, no, no estás en ventaja ni en desventaja, ¿cómo hacemos aquí? después la reclutamos yo creo, ¿no? a ver, uy, este hijo de su madre, a ver, no te mato, uy, uy, ¿y contigo? ¿tampoco? ¿qué pedo? entonces, por un momento, no puedo dejar expuestos aquí, te voy a tener que dejar enfrente a ti porque se van a venir y no, se va a complicar, se va a complicar bastante, te, no te mueres, no te mueres, qué cabrón, no, no, aquí, no voy a hacer que vayan a atacar ahí a mi unidad verde, ¿por qué te dejo? con lanza yo creo, o ponle cabalina, bueno, con cabalina, con cabalina, ¿por qué no? a ver acá, ¿cómo hacemos? a ver acá, contigo, supongo que te puedo hacer más daño con el martillo, 19, bueno, ya va a quedar muy tocado, y, joder, ¿cómo lo defienden los hijos de su madre? a ver, vamos a salvar, ay, joder, no me gusta salvar seguido, no me gusta salvar seguido, no sé daño, qué cabrón, toma, y le va a dar, ¿verdad? sí, le va a dar, ah, no sé daño, eso sí me dolió, y, pues, te remato, sí, supongo que se va a morir a huevo, sí, a huevo, no me gusta salvar seguido, pero está, se pone cada vez más difícil esto, diferente a los de que eran fáciles, uy, pudiste haber aumentado ya, ¿no? bueno, ya qué, 2 en 7 te mato, pero no quiero recibir daño, ¿sabes qué? o sea, no quiero recibir daño, mmm, estás herido tú, uy, te mata encima y no va a fallar, no creo que falle por lo menos, 2 en 9, oh, lo mato con Ike, toma, y adiós, perfecto, ok, Ike aumenta el nivel, viene muy bien Ike, nivel 14, creo, sí, 14, venga ya, HP, fuerza y magia, uh, magia, o sea, LOL, qué raro, qué raro, pero bueno, ahí está, nadie alcanza a este cabrón, nada más que tú, bueno, pues, mátalo, ¿no? a ver, falla, tiene 55, no, hombre, no iba a fallar, ¿verdad? bueno, ya, nos deshicimos de los refuerzos de este lado, y tuve un nivel 10, ¿vale? ganar buenas cosas, Oscar, habilidad, velocidad y defensa, bueno, velocidad, y la defensa me gusta, habilidad, pues, está bien, también, pero tampoco es la gran cosa, te puedes poner aquí, ¿por qué no? y te curo, como quiera tú tienes buen HP, bueno, 29, y ganaste defensa, así que sí, puede servir, te voy a curar, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, uy, Risa te hace comentar, uh, nivel 8, un poquito bajo todavía, aquí, pues, te debilitamos con él, y te remato con mía, uh, que está, se está complicando bastante, eh, no quiero demorarme tanto en este mapa otra vez, o sea, ya demasiado que me vengo demorando, no quiero que me guiara este cabrón, encima 8 de daño, o sea, no jodas, uh, diablos, no quiero grabar seguido, toma, bien, perfecto mía, debe tener bastante habilidad mía, que casi nunca falla, muy bien, eh, habilidad, resistencia, fuerza y HP, habilidad 12, bueno, no está mal, tú, por ejemplo, ¿cuánto tienes? 11, te, uf, o tiene muy poca habilidad titania para estar promocionada, o mía tiene mucho, bueno, ok, estos cabrón, ay, ese mago, uy, hijo de su madre, ese sí me puede hacer bastante, qué cabrón, tenía muy poca resistencia a él, creo que nada más tenía un puntito, o sea, qué asco de resistencia que tiene, ok, falló, ah, ese ya está muerto, o casi, nada, todavía no, pero, casi, con I, que supongo que tenemos que reclutar ahí a la unidad verde, ¿cómo se llama? Eh, ya no, no me fijé bien, ok, falló, bien, daño nulo, o sea, no jodas, qué pedo, ¿cómo daño nulo? Uy, 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 ok, ok, venga, Ike, Ike, por favor, hazme el favor de ir, por favor, hazme el favor, o sea, what the fuck, no sé qué chingados acabo de decir, o bueno, no está mal dicho, pero suena medio raro, ¿no? Como que, o sea, roll, te dejamos aquí, estabas herida, ¿tú alcanzas? No, no alcanza bien, ah, pero prefiero curar a, a, uy, tengo un chingo de unidades para curar, no me gusta tener tantas unidades para curar, así que mejor yo creo que, no, no tienes posibilidad tú, tienes un diploma ahí, que no sé ni para qué te servirá, bueno, para algo debe servir, ¿no? Yo creo, mmm, con esta para después contraatacarle al general, mmm, se me hace que es un poco pesada de esa arma, pero pues bueno, igual sirve, igual sirve, y casi aumenta titania, bien, ¿dónde te quedas? Te puedo dejar, mmm, bueno, va a ser lo mismo, yo creo, igualmente el mago te va a poder atacar, es lo mismo, entonces te dejo así, te curo a ti, no, pero tú le haces daño nulo, y no sé ni cómo falló, de hecho, mmm, Oscar, ¿tienes pociones? Pues sí, uso una poción, entonces, puse una poción y ahí con Soren a ver qué le podemos hacer a ese cabrón, quédate ahí, eh, Riz, aprovechame a curarme a... no, ahí que no, ahí que, o sea, por dos puntos, nah, prefiero curar a Soren, mucho mejor curarlo a él, ahorita, y hazle bastante daño, no le vayas a hacer una mierdita, ok, buena, buena, no me quejo, bastante bien, toma otro, ¿no te quedaste conforme, idiota? Ahí está, toma una bola de fuego por toda la armadura, cabrón, ya está bien, bien calcinada esa armadura, resistencia, habilidad y magia, ok, bueno, por fin gana tres cosas, ¿se acuerdan que siempre ganaba dos el cabrón, como mucho? O sea, se mamaba, wow, cero de daño, wow, cabrón, me sorprendes, y no, contigo no puedo reclutar, tiene que ser Ike, ay, si no es Ike, no, dicen las unidades verdes, si no es Ike, ay, no, hijo de tu madre, tú, uy, el caballero si no falla, pues me va a dejar bien tocado, o, bueno, espero por lo menos que no me mate, qué cabrón, toma, diez de daño, no está mal, y otros diez, toma, esos son los más peligrosos, después ya, el otro idiota ahí es fácil, el otro idiota, ¿no? Lo despreciaron al pobrecito, magia, habilidad, suerte, fuerza y HP, perfecto, Titania, ¿en serio? Perfecto, cuatro de daño, bueno, tiene una defensa aceptable, Oscar, Oscar, ¿qué estás haciendo, hombre? Le estás pegando con una de plástico, o sea, Oscar, ahí, toma, cabrón, toma, y está con una de plástico, ¿qué? Por favor, deja de intentarlo, que estás pasando vergüenza, tú, 43 HP, a la madre, ¿cuánto HP tienes tú? Pero, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¡No se une! ¡Ah, jódete! ¡Que no se une! ¿Por qué? ¿Con quién le tengo que hablar? Ah, no, pues ya le abré. ¿Por qué no se unió? O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo que no se unió? No, no, se me hace que quiero que lo mate Ileana, así entrena más. ¿Tú estabas curado ya? Perfecto. Ah, bueno, este lo mata Soren, entonces. Tú a un lado, cabrón, ¿viste? Para revisar los cofres, sobre todo. Tú mátame a este. Aunque, bueno, ay, podía haberlo mateado Ileana a este. Era lo mismo, o sea, no sé, ando ahí buscando la vuelta donde no hay, cabrón, si era lo mismo, los dos son caballeros. Ah, bueno, ¿qué importa? Y tú vas a aumentar, obviamente, con este. Eh, sí, con esa normalita. Ah, usa esa. No importa que te tome dos usos. Mátalo igual. ¡Toma, relámpagos! Toma, cabrón. Ahí está, bien. Y sube de nivel Ileana. Nivel 7, creo. Nivel 7. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Pero... Ah, joder. A ver, ¿cómo hacemos aquí? ¿Tú le podrás hacer ataque doble a este? Ay, no mames, que sí, estabas herida. Sí, sí le haces ataque doble. Pero nada más lo matas con esta, a cero. Ay, 8 daño, qué cabrón. Bueno, pero no tiene posibilidad de ser crítico, así que igual te mato. No van a dejar muy tocado el hijo de su madre. Y eso que... Lo bueno es que te aumente un poquito la resistencia. Si no, yo creo que te hubiera matado. O casi. Te hubiera dejado uno de vida o dos de vida. A ver, ahora matamos al otro, que... Eso no parece difícil, ¿no? Y ahorita es bien cabrón, ¿verdad? Ahorita nada más le podía hacer un ataque y me hacía un chingo de daño. Bueno, con lo de un ataque no le erré. Nada más le puedo hacer uno, al menos con boys. Toma. Uy, estamos heridos encima. Ok, tengo todos heridos. Bueno, pero ahí es el último. Este cabrón. Ah, no jodas. Oh, no. Lo haces mierda. Y con esa también. Y con esa también. Joder. Nada, no vas a fallar con... O sea, va a fallar con 98, cabrón. Él sí falló. Perfecto. ¡Wow! Y un crítico y todo. O sea, no fallo y encima le hago un crítico. Ok. Bueno, Titania está demostrando que es una buena unidad a pesar de ya venir promocionada. Y allá tenemos que visitar también. ¿Dónde te puedo dejar? Uy, se van a... Se van a empezar a venir esos. Pero pues todavía que no se vengan, ¿no? Vamos por allá. Bueno, lo estamos resolviendo bastante bien. Por el momento. Vamos a curar a Void. Oh, que tengo que curar un chingo de unidades. No jodas. ¡What! 31 puntos la curó. Lo curó. La curó. O sea, ¿qué? Se convirtió en mujer Void. Ok. Nivel 9, habilidad y nada más. ¿Por qué eres tan cabrón? Sí. Eh... ¿Qué dije? Riz, quiero decir. Ok. No hacen nada. ¿Por qué? Vamos a hacer un 6. Ahora sí, hace mucho no grababa. Pero... Ok. Esta es como las unidades... Mórdeka y... ¿Cómo se llamaba la otra? Que era... Que se convirtió en felino. Bueno, ¿por qué siempre he olvidado el nombre de él? Bueno, no me acuerdo. Lola, qué cagada. Pero... Eh... Son como esas unidades que no se te unen y después se te unen cuando termines el mapa o algo así. Aunque me acuerdo que el mapa anterior aparecían como amarillo. Aquí aparecen como verdes. ¿Por qué no se reclutan? Joder. Qué raro. Pero bueno. Tú... Vas a ir allá. ¿Cuántos movimientos tienes? A ver. Quiero ver nada más cuántos tienes. ¿Siete? ¿O... Siete, creo? Siete. Creo que sí. Siete. Lola, ¿por qué no te fijas bien? Normalmente tenían... Tenían seis los ladrones. Pero a parecer aquí le aumentaron. De hecho, sí le aumentan los movimientos. Los espadachines. Creo que aquí se pueden mover... Seis. Y normalmente se pueden mover cinco. Los que tenían espadas. ¿Tú tienes pociones? Sí, sí tienes. Entonces es una poción. Ahí, Riz. ¿Cómo hacemos? Primero visitamos allá. Pues... No hay enemigos aquí. Ay, no sé. No sé. No sé. ¿Quién sabe si no aparezcan refuerzos? No, no. Entonces no. Porque se van a venir después y... Entonces es una poción y quédate ahí. No, porque me voy a acercar. Después se van a venir y... Me van a venir a atacar las otras unidades aquí también. Así que mejor no. ¿Tú tienes poción todavía? También. Perfecto. Ustedes dos quédense preparados ahí. Para luchar contra esos cabrones. Aunque se acúbrete un poco. Está bien. A ver. ¿Se van a venir? No, ¿verdad? Son muy cobardes. No se atreven. Vamos contigo. Y tú ya alcanzas a abrir. Bien. Vamos a abrir acá. ¿Pero qué? Tengo usos infinitos de... Ganzúas invisibles. ¿Qué usa? O sea, ¿usa el cuchillo ahí y destraba la puerta? ¿Cómo hace? O la abre... Si la abre normal. O sea, ¿qué? Las otras unidades no pueden abrir la normal. Digo, también. Ah, no sé. Qué raro lo del ladrón. Que no use ganzúas ni nada para abrir. Bueno, ya más o menos están curadas mis unidades. ¿Hacemos movimientos o qué pedo? Bueno, ahora sí. Que se vayan viniendo. ¿Qué? ¿Puedo romper la...? Ok, bueno. Si no puedo destrabar la puerta con el... Con el ladrón. Si no usas el ladrón, la puedes romper. Pero tienes que gastar usos de armas. Así que, bueno. Tenemos el ladrón. ¿Para qué chingas voy a gastar usos? Y vamos a aprovechar a curar ya el 100% a ti. Ahí está. Bien. Nada más 29 tenías. No llegué ni a 30 todavía, pero... Ahí va. Ahí va, ahí va. Quédate con eso. No, no. Equípate. Es que yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado al de GBA. Que no se puede desequipar. Nada más equipar. Y tú quédate ahí. Ok, ok. Ahora sí se vienen. Ahora sí. ¿Por qué está el amarillo ahí? Por algo en especial. Que... Llego ahí y ya me voy. Ah, no sé. Ah, ese se ha destrabado. Pues, vámonos. Ahí está. Acá contigo. Bueno, habla de estos dos cabrones. Me pregunto si todos se unirán o harán como ella que... Ay, no me uno. No me uno porque soy así. Así soy yo. O sea, no me uno. No me quiero unir a su grupo. O su unirá después. No sé. Está medio raro esto. ¿Cómo hacemos aquí? Yo creo que voy al frente con... Ok, bien. Ataque doble. Eso me gusta. Te va a hacer daño, pero... Uf, sí te hizo. Pero bueno, ahí le haces más tú. Le hacía 10. Perfecto. Sí me alcanza. Contigo o con... No, contigo entonces. A ver. Con esta. Con esta. No, va a tener que usar esta. Bueno, no importa. Úsala. Pues, ¿para qué está, no? O sea, yo cuidando ahí mucho las armas y después... Después digo, o sea, ¿para qué están? Hay que usarlas. ¿Para qué quieres cuidar tanto, hombre, las cosas? Si después... No tienes que usar, o sea... Tampoco debe ser un ahorrador compulsivo, ¿no? O sea, ahorrar está bien, pero tampoco... Si... Pues las tienes que usar, las tienes que usar. Vamos por acá contigo. Oh, un cofre. Está hasta ahí, o sea... ¿Por qué no me lo ponían un poquito más lejos? O sea, podrían ponerlo más lejos, ¿verdad, cabrón? Obviamente diciéndolo con sarcasmo, ¿no? Obvio. Pero bueno, me corro hasta acá. Y ahí está, listo para hablar. Eso es. Uy, chiquito. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Toma! Y ahí tienes otra presa, Ileana. Y va a sumar el nivel, yo creo. Para ser... Aliados, o no sé qué sean. Señores verdes estas que no sé qué pretenden. ¿Y por qué a él no le puedes hablar? Contigo. Bueno. Bueno, el... Cuidado que el jinete no quiere hablar conmigo. Cuidado, ¿eh? Primero tengo que hablar ahí con su... Con su superior o no sé qué sea este güey. Y se queda en amarillo. ¿Y ahora sí puedo hablar contigo? No sé. Ok. Estas unidades aquí que son medias rebeldes. ¿O qué tienen? ¿Qué son rebeldes? ¿O qué tienen? Digo. No se quieren unir a la primera. Están como dando muchas vueltas. Únanse ya, digo, ¿no? Qué dar vueltas, cabrón. ¡Ay, no aumentaste! Joder, macho. Yo pensé que ibas a aumentar. Tengo 25 HP todavía, así que... Y te puedo curar encima. Toma. ¡Auch, hijo de tu madre! ¡Ah, esquivaste! Y estoy en ventaja de arma, o sea... ¿Cómo puede ser que hayas esquivado, maldito? HP, habilidad, velocidad, suerte y resistencia. ¡Bien! Cinco cosas. Me encantó eso. Me pregunto si lo alcanzas a matar, tú. No, 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 no. Lo alcanzas a matar. Es que contar con Soren es como... Es como pedir peras a Olmo, más o menos, ¿no? Bueno, ahí va Soren. Tampoco es tan malo. ¿40 de HP ya tienes tú? ¡Bien! Eso se mantiene de todos los Fire Emblem. Siempre las unidades con H tienen mucho HP. Me acuerdo de Gonzales todavía, que tenía un chingo. En el esguero Sears. Eso todavía se mantiene. Partner pase. Partner pase. Eso me aparecía en el mapa anterior con Mordekai y la otra. Que no me acuerdo el nombre de esta otra chica. ¿Por qué se me va? O sea, ¿qué pedo? ¿Se viven esos? ¿Qué? ¡Son miedosos! ¡Ay, qué miedosos ahí! No se quieren venir. No quieren fiesta. ¿Y no te puedo hablar a ti? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Ese Kie... Kieiran, ¿cómo se llama? Eh, sí, Kieiran. Está en rebelde, así que no. No hablo con desconocidos. Así como que... No, no hablo contigo, Ike. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero. No te conozco y pues no hablo contigo. Ah, con que así, cabrón, eh. Parece muy bien. Mira el cabrón nomás, eh. Y contigo, ¿por qué no me voy moviendo para acá? Digo, por ahorrar tiempo. Ah, no, pero me tienes que abrir primero acá. ¡Y te quedaste en el medio, Riz! ¡Te mamas! Bueno, ya. Voy para acá. Ajá, ya llegamos a esta zona. Y ya faltó poco para llegar ahí. Pero llevamos bastante tiempo. Tienes el martillo. Eso es genial. Eso es genial. Ay, no. Pero ahí te van a atacar los dos. Sí alcanza, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, ahí... Creo que acá nada más te alcanza uno. Te equipo con el martillo. Hasta acá me ponen... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Nada más te alcanza uno hasta ahí. ¡Uy, tiene jabal... ¡Uy, los dos tienen jabalina! Sí, los dos tienen jabalina. Vamos a acercar. Estoy acostumbrado a decidir jugar con la pantalla cerca. Y bueno. Tú acércate porque... No rompas nada. Acércate porque te puede servir mucho la magia aquí. Ok, ¿qué pedo esos cabrones ahí abajo? O sea... No se unen. Y los caballeros no se vienen. Son niveles estáticas. Ah, joder. Si hubieran venido ahí me hacen ahorrar un poco de tiempo, ¿no? Bueno, este nivel está bastante más light, ¿eh? En cuanto a acción. Que el nivel anterior. Me pregunto si me pongo aquí bien cerca y ya se vendrán. O todavía seguirán teniendo miedo. Un momento. Ve tú, que estás... Bien fuerte. Y... Pues ve tú, también. Mis unidades más fuertes adelante. O las que tienen más defensa, por lo menos. No es que mis magos sean malos. Pero tienen poca defensa. Y por eso... Les puede ir fatal contra esos. Si es que se llegan a mover. Es que yo no me confío. Es que yo no me confío. Y tú córrete de ahí. Y ahí no te van a alcanzar ahora con jabalina. Si es que se mueven. No, no se mueven. Ok. Es que yo no me confiaba. Ay, ¿tú qué quieres, estúpido? Joder, macho, pero... Un arquerito. ¿Qué pedo? ¿Y tú? Sí, hijo de tu madre. Ok. Y este se mueve. No jodas. Eso sí no me lo esperaba. ¿Qué pedo? Ah, hijo de tu... Ah, joder, macho. ¡Macho! ¡Qué mierda! ¿Por qué me río? O sea, qué pedo. ¿Qué pedo me pasa? Vamos a grabar. ¡Joder! ¿Tiene jabalina o algo? Ah, no tiene jabalina. Bien. Así que te puedo curar aquí. Te puedo habilitar con... Con Titania. Ay, no. Pero aquí sí me puede alcanzar a Boy ya. Y Boy está herido. Uy, uy, uy. Oscar, a ver. ¿Qué tal te iría a ti contra él? Tú tienes más o menos aceptable defensa. Contra este. Ah, 14 de daño, hijo de tu... Entonces, ¿qué hacemos? Nos bajamos y... Lo esperamos aquí en el pasillo. Lo rinconamos y lo hacemos caquita. Tú visita el cofre. ¿Qué pedo? Ah, ok. Me estaban hablando, chicos. Pero aquí regresamos. Fue una interrupción así. En la que te tiras un pedo. Porque tenía que dar esas explicaciones, ¿no? Bueno. Fue una interrupción bien rápida. Ah, sí que no hay pedo. ¿Qué tomé? ¿What? Ok, ¿qué tomé? No tengo idea. Eh, tú no puedes abrir, ¿no? Así, normal. No, nada más romper. O sea, a lo bruto. Tiene que abrir a lo bruto. Si no es el... El ladrón. Tiene que abrir a lo bruto. Ajá. Este cabrón suena fuerte, ¿eh? Pero... ¿Será unidad inmóvil? No, pues sí. Si no, ya se hubieran movido. Voy... Te puedo dejar aquí. Uy, uy, uy. ¿Te puedo matar? No, te puedo matar encima. Dos de diez. Bueno, ya habíamos grabado. Así que toma. Y... ¿Cómo esquiva? ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo esquiva? No, pero te voy a atacar a este. Que tiene jabalina. ¿Y en qué nivel está este, güey? Nivel doce. Uy, joder. ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué yo tanto joder? O sea, parezco cuando decía loquendo, me acuerdo. Que decía joder, 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 joder. Uy, uy, uy. Ese cabrón de... Uy. Maldito seas. ¿Y qué tal con esta? Dos de seis. ¿Y con esta nada más uno? Ah, porque estás en desventaja. ¿Cómo dieciséis de daño? O sea, ¿te estás mamando? Ah, es que tiene un sable el hijo de su madre. Pero dieciséis de daño. O sea, ¿qué mamón eres? Y ya está promocionado. O sea, cinco de daño. ¿Y tú? Ah, esto no creo que le hagas tanto tampoco. Ah, ¿qué hay? Pinche... ¿Qué era? ¿Policía? ¿Ambulancia? No me acuerdo. No sé qué es. O sea... ¡Ambulancia! Creo que era. ¿Qué importa, no? Pero, joder. Tiene que interrumpir justamente. No sé qué era. ¿Policía? ¿Ambulancia? No importa. ¿Qué me ando fijando en eso? Pero bueno. A ver. ¿A quién curamos? ¿A Void o a Titania? Me va a sacar a Titania, ¿no? A Titania. A ver. Ay, por ese maldito arquero. No sé si me voy a poder salvar. Ay, encima hay dos. No sé si me voy a poder salvar, ¿eh? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, amigo. ¿Cuánto le haces tú? Once. Y no faltaba mucho para que lo mates. Ay, si no hubiera fallado este boy. O sea, ¿por qué diablos tienes que fallar, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que fallar? Mía, pues acércate por las moscas. Aunque no sé si ayudes mucho tú. Ya se metieron esos huellas en el medio. O sea, LOL, te hicieron todo el paso. Tú sí puedes ayudar. Me pregunto si se irán contra ti si te dejo a ti. ¿Acá? No sé, ¿eh? No sé. ¿Y quién me queda a mover? Bueno, eh... ¿Por qué no ataque con Titania, pedazo de... ¿Por qué no ataque...? Ok, LOL, si este fue contra ti. No mames. Uy, ¿es ataque doble o él te hace? Ok, ninguno de los dos hizo ataque doble. Ay, joder tú. No, y lo va a matar el otro. Y lo va a matar el otro. Joder. Estás en desventaja. Nah, le vale madre si es un jefe. Le vale madre si está en desventaja. Es un jefe. Uy, uy, uy. Bueno. Te voy a tener que curar a ti. Y tengo que atacar contigo. Ok, ahora sí me estoy arrepintiendo de no haber traído Miss, ¿verdad? Ay, ¿cómo es la vida, no? ¿Cómo es la cosa? O sea... ¿Y ahora también fallarás? 71. 13. A ver. Este güey no puede fallar. ¡No mames! Y no creo que... Retroceda. No, no creo, ¿verdad? Que ahorita sí le atine. No creo que le atines. Los dos. No. No, me parece que ya está destinado a fallar. ¿Y si te dejo a ti? Acá. Dos de seis. ¿Cuánto le hacía? Creo que le hacía aquí. ¡Uy! Perfecto. Ya se murió por uno. Y no, se murió por uno el hijo de su... No, pues si te corro a ti de ahí... ¿Cuánto tiene movimiento? ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡No! ¡Qué pedo! Tiene un chingo de movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Hasta acá alcanzaba? Un momento. No alcanzo a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Y nada más? Ok. No estoy seguro cuánto movimiento tiene, pero... ¿Cinco tiene? ¿No dice por acá el movimiento que tiene? No, seis de movimiento. Un momento. Ya me fijé dónde dice. Y tú nueve. Sí, ya me fijé. Ahora sí, no voy a andar contando ahí. Ok. Te mato contigo. Y pues... ¿Cómo hacemos acá? No lo puedo dejar pasar. No, y pobrecito Solen. Aparte sí pasa. No mames. ¿Te matará a ti de una? No, pues te va a venir a atacar a este. O te atacaré a ti. A ver, Slot 3. Vamos a salvar. Ya empezamos a usar todos los Slot, ¿verdad? No jodas. Siempre tenemos que empezar a usar todos los Slot, ¿o qué pedo? A ver, te ataco... Con... Cabalina. Dos... Ya estás curada, aparte. Y no te mata de dos golpes si te llega a dar dos. Si tienes 42, te vas a requetemamar si me das dos golpes. Perfecto. Uno ya no me dio. Después en su turno, no sé. De hecho, no sé si te ataca a ti, Titania. No creo... No, no te va a atacar a ti. Te va a atacar a... A él lo va a atacar. ¿Y cómo... ¿Cuánto le puedes hacer? Ah, cero de daño. Me encanta. Con esta... Uh, dos de 23. Te hace re mierdita. Ah, que estás en desventaja. Con razón. Te va mal. Uno, dos, tres, cuatro... No. Pobre Solen. Se lo llegó a quitar de aquí. Pobrecito Solen. Bueno, quédate con lo más liviano que tienes. Pero no sé si... No sé. Se me hace que no se va a salvar. Y nada. Obviamente a ti no te va a alcanzar para matarlo. No, cinco de daño. O sea... ¿Qué creías, Iliana? ¿Qué ibas a salvar el día? Pues hubiera sido genial, pero pues... No. No salvaste el día. Vamos a... Abrir esto que me daban. Una cosa rara. Un... Una cosa de estatua ahí. No sé qué decía. La que sé... A leer bien. No sé ni para qué sirva eso. Pero bueno. Ay, cabrón. Bueno. Tú no le haces ataque doble, por lo que yo sepa. Ahorita le hace, ¿verdad? Porque este es otro y... No. Es... Es como el otro. Así... Tonto como el otro. ¿Qué pedo? No. No mames. ¿Cómo? 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 ¿Cómo tanto daño me puedes hacer? O sea, yo no... No lo puedo entender. Ah, no jodas. Este cabrón está bien... No mames. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Puedes rescatar a alguien, tú? Rescatar. No, pues si puedes rescatar, pues no te puedes mover después y te va a matar peor todavía. Porque va a tener menos movimiento. No, pues no. Esta jugada no me sirve. Esta jugada no me sirve. Voy a tener que retroceder. Y bueno, lo que hay que hacer entonces es atraerlo. Y dejar a ella al frente, que es la que más aguanta. Titania es la mejorcita. Y bueno, hay que abrir de una vez aquí, ¿no? Digo, ¿no? Hay que abrir de una vez, ¿no? Porque ya... La unidad verde que está encerrada ahí adentro debe decir... ¿Cuándo van a venir por mí? Nefene. Debe estar diciendo eso. ¿Cuándo van a venir por mí estos cabrones? Que están ahí dando vueltas abajo. Y no me abren la puerta. Pero abran de cabrones, debe estar diciendo. Debe estar maldiciéndonos. O sea, lo mames. Tengo que rescatarte a ti. ¡Urgente! ¡Joder! Miren si te he dejado ahí. ¿Y por qué joder, macho? Te tuviste que quedar en el medio, tú. ¿Puedes correrte de mi camino? ¡Ah, no lo puedo rescatar encima! ¡Ah, no jodas! Macho, te tienes que quedar en el medio, ¿no? ¡Uy, no! ¡Ensima te quedaste con polia! ¡Ah, no jodas! ¡Ah, esperen! ¿Puedo retroceder? Y arreglar eso. ¡Oh, 42 minutos! ¿Será posible? ¿Será posible que siempre se me tengan que tener las ediciones? Bueno, no tanto como la anterior. O eso creo, ¿no? Ahorita resulta que termina durando lo mismo, ¿no? No, espero que no. Espero que no. Pero bueno, a ver. Entonces te voy a equipar ya con... Directamente esta. Rescatamos. Ahora sí. Ahora sí no la cagué tanto. Tienes rescatado una unidad. Va a ser más lenta, pero por lo menos... Tú sí rescátamelo. Ahí, ¿qué? Hórrele del camino. Así después puedo liberar tranquilo a mi curandero. Tú quédate aquí. ¡Uy, uy, uy, Titania! Espero que te vaya bien. ¡Ay, no! Es verdad. Están estos hijos de su madre. Te tenía que haber dejado... Nada más un ataque, LOL. A ver. Uy, le dejaron espacio para el otro. Justamente. Bueno, nada más pueden atacar a distancia los arqueros. Y ahí viene este hijo de su madre. ¡Auch! Ya hace ataque doble, no, ¿verdad? ¡Uy, toma! Ok. Y esa habilidad, ¿qué pedo? Ok, le hizo menos daño. Le hacía dos de seis, le hacía, creo. Y ahora le hizo menos. No, un momento. ¿Cómo libero ahorita? ¡Ay, pero no puedo curar en este turno! ¡Ah, jódete! ¡Ah, no mames! Te puedo liberar, pero en este turno no te puedo curar. ¡Ah, no me chingues la madre! Ok, me voy a tener que ir corriendo hasta... ¡Ah, no jodas! ¡Después te liberamos a ti! ¡Después que terminemos con esta... ¡No mames! ¡Qué cagada! ¡Joder! Me voy a tener que ir corriendo hasta... Hasta quién sabe dónde para que no me vengan a atacar. A ver, vamos a grabar en el 2, 3. ¡Joder! Ok, me tengo que ir corriendo hasta quién sabe dónde. A ver, ¿otra vez la policía? No, creo que sí la policía. ¡No mames! O sea, ¿por qué viene a molestar? Eh, no puedes recoger aquí, aquí... ¿Quién tengo aquí? ¿A quién te has rescatado tú? Ahí, ¿qué no era? ¿A quién te habrías rescatado tú? ¡Joder, macho! ¿A quién te hayas rescatado? Ya me olvidé. No, sí, ahí que... ¿Verdad? ¿Ahí que...? ¿Y aquí cómo hacemos? ¿Que nadie puede liberar? Tengo que rescatar a él, si no me lo van a matar. Pero... ¿Me estás... ¿Me estás jodiendo? Pero... ¿Nadie puede liberar? ¿Qué tú no puedes? O sea, ¿Voy no puede? ¿Cómo Voy no puede liberar? Pero, macho, pero... ¿Cómo Voy no puede liberar? Y tú no tienes pociones, ¿no? No, no. Bueno, te paso una, pero... No, manarte al frente a ti es... Es una mamada. ¿Pero cómo...? ¿Pero cómo puede ser que no puedas liberar tú? O sea, me estás jodiendo. Intercambiamos... Toma pociones, pero... No, aún así te va a ir mal, porque están los arqueros. ¡Joder! ¡Joder! No, no me va a funcionar esta estrategia. No me va a funcionar. O bueno, puede aguantar un turno. ¡Najame! O sea... Ok, puedes abrir la puerta tú. ¡Normal! ¿Qué pedo? ¿Cómo puedes...? ¿Qué? Ok, no hace falta... No hacía falta el ladrón. Joder, tenía que rescatarte a ti, ¿verdad? Maldita sea. 46 minutos. ¿Aguantará...? Ay, se me hace que no va a aguantar. Primero que lo ataque. ¿Quién lo va a atacar? Ustedes, malditos joteros de su madre. No, no va a aguantar. ¡Qué chingo de daño que hacen! ¡No mames! No, le va a haber... No, joder. Ya me estoy... Ya, retrocediendo, cabrón. Ya, ni siquiera dejo que efectúe el ataque. Joder. ¿Con cuánto HP te quedaste tú? Con 13, no. Estás muerta. Ok, no me salió. Genial, ¿eh? Genial. Tengo que hacer otra vez esto. Ay, no chingues. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Venga, ya. Ok, ok, ok. Lo primer paso no es rescatar a Ike. No tengo que rescatar a Ike. Que se joda el cabrón. Que se joda. Lo que tengo que hacer entonces es... Correrme al diablo. Irme al diablo. Lo más lejos posible. Tú, aléjate. Uy, pero lo va a alcanzar a Ike ahí. No, no lo alcanza. O sí lo alcanza. Ah, jodete a la mierda. Si lo alcanza. Ah, no mames. ¿Qué pedo? O sea, esto ya no jodas. Me tengo que mover bien lejos. Uy, los arqueros. Ese arquero también. ¿Este lo alcanza? Y este también. Ah, no mames. Joder. Joder. Se está complicando aquí, eh. Se está complicando hasta ahí. Se está haciendo de noche, wey. Este era el día cuando empecé a grabar. No mames. ¿Qué pedo? Era el día cuando empecé a grabar. Y se hizo de noche, ya. Ok, no manches. Uy, uy, uy. Ok, bueno. Tú fallaste. Me pregunto si te mata de una. El otro, wey. Tenías que alcanzarlo. O sea, tanto te mueves. Haces un maldito con armadura. ¿Cómo te puedes mover tanto? Deberías moverte cinco y gracias. No chingues. ¡Uh! Falló. ¡Lol! Nada más para el golpe de gracia. Le doy por animación. Si no, se va a extender mucho. Joder. Madre lo que ya se está extendiendo. Vamos a grabar. Ahora sí que lo tenemos. Este hijo de su madre, eh. Tú córrete lejos. O sea, eh. Soren también puede abrir la compuerta. O sea, lol. Yo que iba a saber que el mago de poder. Tú sí puedes liberar. Ok, tú sí. Porque tiene que ir a atacar. Ella, eh. Titania. Tiene que ir a atacar. Y está curada al máximo. Perfecto. Así que, pues. Ahora sí que te voy a hacer. Lo que te mereces tú, maldito. Ahora sí que vas a ver. Espero que falle. Venga ya. Bien. Toma. Ahora sí que vas a tener tu merecido, cabrón, eh. Ahora sí que sí. Tú te quedas ahí. Y te puedo ir yendo contigo. Toma, te voy a hacer 5 daños de gratis. A ver si te gusta. Toma eso. ¿Te gustó, cabrón? Muy bien. Aumenta el nivel. Lo puede matar a Iliana, ¿no? Sí, ¿por qué no? Nivel 8. Bien. Fuerza y nada más. ¿Qué pedo? En todo caso, gana magia. Ok, Ilania. ¿Ilania? ¿What? Ilania. Y otra vez. Y Liana. Creo que no me va a salir muy buena. Ilania. O sea, le cambié el nombre, cabrón. No mames. Te dejo a ti aquí. ¿Qué te cuesta el ris? Ok, se me dice que no va a salir muy buena. Pero, ¿qué mamada? ¿Por qué? Uy, uy, uy. Este cabrón. Espero que falle. Falla, falla, falla. Perfecto. ¿Qué quieres hacer, eh? ¿Qué quieres, eh? Toma otro. Creo que todavía no me alcanza para matarlo. No, nada más le hacía 5 de daño. Y no ganó magia. Así que, pues, le va a hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, obviamente. Por estos dos. ¿Lo vas a matar tú? Pero no sé. No quiero que lo mates tú. Pero cuidado con esos arqueros, que también son cabrones. A ver, grabamos. 50 minutos ya, hombre. ¿Cómo tardamos? A ver, a un lado tú. No. Tú. Un momento. ¿Cómo hacemos aquí? Dale un hachazo. Oh, no. Dos de daño. Pero... Ay, no. Ya no puedo. Tú vas a esquivar, seguramente, ¿verdad? Uh, pero cero de daño. O sea, uf. Uh, tienes el marcha de armaduras. 20 de daño. ¿Qué hijo de su madre? Uh, 20 de daño, ¿eh? Uh, 20 de daño, ¿eh? Igual te golpeo. Toma. No, así no va a fallar el cabrón. Ah, hijo de tu madre. Eso dolió, ¿eh? Pobre mía. No te preocupes, mía. Ahorita te curo. Y ahorita vamos a poner animaciones contra este cabrón. Pero, ¿este es un líder enemigo o el otro es el líder enemigo? Eh, no sé. Vamos a poner animaciones porque me ha dado muchos problemas este cabrón. Y te mato con un arma normal. Ahí está. Te vamos a hacer pedacitos a ti, maldito. Ok, creo que nunca había mostrado una animación con Ileana. Así que qué bien. Toma. Bien. Cállate la boca, cabrón. Ahí está, se murió. Me ha dado problema este maldito, ¿eh? Me ha dado bastante problemas. Perfecto. Ay, no aumenta encima. Ileana no me está agradando mucho, ¿no? Está saliendo más o menos. Uno de diez, joder. Y ahora nada más falta que no lo llegue a matar, ¿verdad? Joder, y no lo llego a matar. Y no lo llego a matar. Ay, no, manches. Bueno, la rescato. La única manera es salvarla. Y te dejo aquí. Pues, sí, te dejo ahí, ya. ¿A quién curo? Quitaña un poquito, pero... Eso no es nada. Prefiero cuidar a Void. A ver si algún día libero ahí a... ¿Cómo te llamabas? Nifene. O sea, está ahí esperándose quién sabe cuánto chingo de tiempo. No, ahí te va a alcanzar el arquero. Así que, pues acércate tú. Pregunto si Ileana también puede abrir la puerta o nada más oren. No, supongo que Ileana también. A ver, tú, idiota. Uy, queda el otro todavía. Bueno, tampoco son la gran cosa. ¡Lol! Pensé que le iba a alcanzar ese ataque doble, pero no. Uy, este cuatro. Bueno, uno más, uno menos. No necesita tanta la diferencia. A ver, cabrones. Quitaña, parece que te vas tú al frente para matarlo rápido. Aunque me estorbas el paso. No usa esta. O usa esta. No. Como quieras le haces un ataque nada más con las dos. Tú, a ver qué puedes hacer. No están fáciles estos cabrones. Uy, ese menos todavía. Tienen bastante velocidad. Toma. Toma. Venga. Perfecto. Bien. Eso es lo que quería. Oscar y... Son inmóviles eso. Así que deja aquí a... A Mía. ¡Ah, no mames! ¡Joder! ¿Qué estoy haciendo? La dejé ahí en el medio. Once. ¿Y con qué no puedo ir a debilitar? Con Titania. A ver, cabrón. ¡No! ¡Joder! Hombre, ya, mátalo. Ya, mátalo de alguna vez. Ahí está. Bien. 54. ¡Uf! Y llave de cofre. Bien, tengo el miliadrón. Mándalo a... Eh... A... Que... Bueno, no sé si llamarle Merlinius a esto. No sería como... Sería como el Merlinius, ¿no? Pero... Eh... No sé si llamarlo así justamente porque, pues... No, no me parece, ¿no? Como el Merlinius. Me parece simplemente como... Como el carro. Ahí donde se guardan todas las cosas. El depósito, yo qué sé. Y bueno, no sé. Llamarlo como Merlinius aquí en este Fire Emblem. Pero bueno. ¡Wow! Qué chingo de tiempo vamos. Otra vez. Otra edición larga. Pero bueno. Así es este Fire Emblem. Así es este Fire Emblem. Hasta que me acostumbre, pues... Ah, poco a poco me voy acostumbrando. Pero... Es que los mapas se están poniendo difíciles, ¿eh? Bastante difíciles. Y... Y que no te vayas lejos. Tienes que hablar con ella. ¡Por fin! Y tú también te vas a hacer la rebelde, ¿verdad? ¡Ah! Joder, macho. O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, están todos rebeldes. Que no se vienen a mi equipo. Que andan con vueltas. ¡Ay, no mames! Andan con vueltas ahí. No, no me quiero unir, ¿sabes qué? O sea, no, no quiero. ¿Sabes qué? Yo voy por mi cuenta. Y tú por tu cuenta. Ok. Vamos con... Nivel 10 contigo. HP y magia. No sé. Me salió... Bloja mis unidades en este map. En este... En esta edición. No me están ganando buenas cosas. A ver. Antes de atacar ahí... ¿Dónde está mi ladrón? Ok, aquí anda. Tú estás completo de HP. Pero no tienes hacha de mano, ¿no? No, no, no tienes. ¿Están todos curados? Ya, para saber nomás. No, falta ella. Uy, tú un poquito. Pero tú... Ah, no, quédate así. ¿Para qué gastar la poción esa, sí? Ya aumentaste bien tú, Oscar, en este mapa, ¿verdad? No sé, se me hace que ya aguantó buenos niveles. ¿Qué nivel estás? Ah, no, nivel 10. ¿No me has aumentado un nivel? Joder, pensé que había aumentado más. Ah, no mames. ¿Y aquí qué te dan? Ok, cuatro cofres aquí. ¿Qué tendrán? Cabalina, bien. Algo es algo. Y necesito curarte a ti, pero desde ahí no te voy a curar. Espérate. Tú, Oscar, vente para acá. Y tú curala desde acá, de forma segura. Ahí está. Tienes poca HP, te cura toda. A huevo, sí. Sí, sí. Sí, 22 de HP nomás. Tiene poquito, pero igual, está bien. A ti te vamos a atacar con dos de ocho, 47%. Atácalo. Espero que falle. Toma. A ver. Intenta pegarme. ¡Hijo de tu madre! Sí me dio. Qué cabrón eres. Toma, otra vez. Y lo podemos atacar a corta distancia y ya matarlo de una vez. Así que lo matas de una. Si no, no, pues no te atrevas a atacarlo. No, no, no. No te atrevas. Con... No. Con esta. No puedes fallar. No puedes fallar. Perfecto. Toma. Lo golpeé con un martillo, pero... Ahí muestra que lo golpeé con un hacha. Bueno, ya lo dije muchas veces. Ya, pinche disco rayado, ¿no? Hombre. Pofeocho, bien. Pero no sé. ¿Qué nivel estás? Nivel nueve. Tienes que aumentar más, ¿eh? Podrías, podrías. ¿Por qué no? Ah, pero poca experiencia. No te vas a aumentar. Por más que lo quieras. No, no te vas a aumentar. Y ahí está el líder enemigo. Ese sí es el definitivo, yo creo. El otro que era un subjefe, ¿o qué? Parece un subjefe, ¿no? Vamos a visitar este otro cofre. Ahí va. Lo abre al revés. O sea, ábrelo para tu lado, cabrón. Así agarras bien las cosas, ¿no? Luego... Qué pedo. Y aquí tú le puedes hacer más daño que... Que Ileana. Ah, no. Pues estabas herido tú. Sí. Estabas herido. Vamos a curarlo. Antes que quede todo moribundo. Que ya está. De por sí. 58 minutos. Otra división de una hora. Yo pensé que esta iba a ser más corta, pero... Otra vez. Otra vez se nos alarga la... La historia, ¿no? A ver, a ver si esta vez se esquiva, Soren. Haznos la buena aquí. Haznos la buena. Bien. Así. Así es como se hace, Soren. Así me gusta. Muy bien. Ok. Y pues te mato con ella. O con ella. No, no sé si te alcanza con ella. No, no me alcanza. Joder. Entonces, ¿con ella? Yo creo que sí, ya, ¿no? Con esta, no. Pues con esta. Con esta, hombre, ya. Mátalo. A ver si falla. Si tengo suerte. No, no falla. Diablos. Me ando teniendo mucha suerte. Ahora hay que matar al otro tipo y visitar los cofres y ya. Terminamos por fin este capítulo. Que vaya, vaya. Otra vez se extendió. Y bastante. A ver, tú. ¿Estás en ventaja contra este? Sí. 8 de daño. Se va a hacer 13. No sé. Ok. Aunque esas son las posibilidades, ¿verdad? ¿What? 12 de 19. ¿De 17? Bueno, porque es más pesada esa magia que la otra. Pero hace más daño. Joder. Pobrecita, Ileana le hace un chingo de daño. ¿Y tú, Ike? ¿Qué pedo? Pues ya estás nivel 14, Ike. O sea, vienes bien. Hay que dejarle espacio a los demás. No sé, entonces. No me alcanzas a atacar a mía. Así que, pues. Ahí te quedas. Pues ya. Bien. Eh, visitamos acá. ¿Qué hay acá? Eh, un hacha. Que sería como un arco corto, eso. ¿Y qué tiene especial esa hacha? Un hacha corta. Ok, no sé. Tú, córrete. Ah, pero tú estás en desventaja mía. Te voy mal contra ese tipo ahí. Pero bueno, ahí. A ver, vamos a intentarlo, aunque sea. Con el machaca armaduras. No. No. No, 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 no. Mejor no. Mejor, ¿sabes qué? Mejor no lo intentes. 8 de daño. A ver con Titania. Titania es la más fiable de todas, ¿verdad? Wow, 2 de 11. Ok, estaba más fuerte el otro. Estaba más fuerte el otro. Luego le falló el tonto este. Estaba más fuerte el otro. Lo va a matar a Ileana. Sí, lo va a matar a ella. A ver, tú. El 2% de crítico. Nada más falta que le hagas. Bueno, no le vayas a hacer. Ay, hijo de tu madre. ¿Lo mata a Ileana o no me alcanzaba? Ah, joder, si no me alcanza. Uf, sí me alcanza. No justo porque la otra hace más daño y esta me alcanza todavía. La que menos daño hace. Así que no tan justo. Vamos a poner animaciones y lo vamos a hacer picadillo a este idiota. Y bueno, vamos a terminar el capítulo a ver de una vez. Una hora ya, no jodas. Ah, Diosito. Así estaba bien fácil, o sea... El otro está... El otro se me figuró más difícil a mí. ¿Qué nivel subió? Nivel 9, ¿no? Sí, nivel 9. Viene bien. Habilidad y suerte. Joder, está saliendo mal la Ileana. Está saliendo mal. Y que acércate para... No, un momento. Falta un cofre todavía. Una hora. Una hora, cabrón. No mames. Esos malditos refuerzos que me hicieron perder tiempo. Y la pelea contra el otro cabrón que estuvo bien difícil. Una de lanzacero. Bien, eso es útil. Y pues ya, escapamos. Vamos a escaparnos. Vámonos. Y bueno, muchas gracias por ver, chicos. Lo siento, otra vez edición larga. O sea, no mames. Yo siempre... Estoy destinado a traer siempre ediciones largas. ¿O qué pedo? En fin. Ok. Ahí aparece... ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué? Elincia. Sí, había aparecido en el principio del mapa. Ah, y este cabrón. Ahorita quieres hablar, ¿verdad? Mira, cabrón. Lol. Ese cabrón no me quería ni hablar hace rato. Se acordarán. Bueno. Ah, tú también apareciste al principio del mapa. Y adelanté muy rápido, ¿verdad? Pendejo. No, marrames. Pero bueno, ya duró demasiado el video, chicos. Adelanté demasiado rápido. Que... Oh, joder. Pero bueno. Muchas gracias por ver. Y lo siento por otra edición tan larga. Pero es que... Es que se ponen difíciles los mapas. Ponen difíciles. ¿Por qué hago tanto así, cabrón? Ya lo habré dicho antes, pero parezco el tipo ese que dice Aliens. En serio. ¿Qué hago tanto así? O sea, ¿qué pedo? Bueno. Me despido hasta la siguiente. Muchas gracias por ver. Y bueno. A ver si traigo pronto también la siguiente parte. Que, pues... Siento que me estoy atrasando con la guía. Tengo que meterle más pilas, ¿no? Así que bueno. Dale like al video si te gustó. Compártelo. Y suscríbete a mi canal si quieres diversión todos los días. Hasta la próxima. Adiós.